hola bienvenidos una vez más a resueltos con mariana aquí seguimos haciendo ejercicios que me llegaron a resueltos con mariana arroba gmail.com en donde estamos trabajando con las propiedades de logaritmos en logaritmos que como vemos tienen distintas bases están aplicados a distintos números y forman parte de un ejercicio algebraico y tenemos que encontrar cuál es la solución de ese ejercicio entonces como dijimos en otros vídeos la propiedad principal que estamos aplicando en estos ejercicios es que el logaritmo de base b aplicado a un número a nos da c y la propiedad es que esa base b elevado a la c nos da como resultado el número a entonces aplicando esa propiedad vamos a resolver este ejercicio entonces como dijimos en otros ejercicios vamos a tomar cada logaritmo por separado y a tratar de encontrar el resultado de ese logaritmo entonces según la propiedad es que cinco séptimos a la x nos debería dar 25 sobre 49 y aquí viene el tema un tip que yo les había dado siempre les doy en estos tipos de ejercicios es que traten de los números que aparecen en ambos miembros del ejercicio traten de llevarlo a la misma base un número base que es generalmente es un número primo y con un exponente o sea a qué me refiero el 5 es un número primo no lo puedo seguir descomponiendo factorizando entonces el 5 va a quedar igualito lo mismo pasa con el 7 es un número primo cuando yo lo factor hizo intento factorizar es nada más divisible por 7 y me da 1 esos son los números primos pero qué pasa con el 25 y el 49 el 25 yo cuando lo descompongo es divisible por 5 25 5 me da 5 5 5 dividido 5 me da 1 entonces 25 sabemos que es 5 al cuadrado y lo mismo va a pasar con el 49 que va a ser 7 al cuadrado si el 49 cuando lo divido es por 7 me da 7 7 y 1 entonces el 49 el 25 yo lo puedo escribir como 5 al cuadrado y el 49 como 7 al cuadrado muy bien y ahora en estos temas también tienen que dominar como siempre les digo las propiedades de exponentes o sea aquí yo tengo el 5 al cuadrado y el 7 al cuadrado entonces yo puedo como sacar factor común digámoslo en la potencia cuadrada entonces yo puedo poner 5 séptimos todo al cuadrado y ahora cuando ya no puedo hacer nada comparó esta parte con esta entonces yo tengo que 5 séptimos todo a la equis es igual a 5 séptimos todo al cuadrado entonces como estas bases son iguales que es el 5 séptimos comparó las potencias entonces yo digo que no me queda otra que decir que x es igual a 2 y aquí en este ejercicio ya llegué a la solución de este logaritmo recuerden que le quisiera la solución de este logaritmo entonces qué pasa yo digo qué este primer logaritmo hasta acá sin el 4 de todavía no hice nada con el 4 me queda que es igual a 2 muy bien ahora vamos a resolver aplicar las mismas propiedades para llegar a la solución de ese segundo logaritmo borro y seguimos seguimos con la segunda el segundo término el segundo logaritmo entonces lo mismo aplico la propiedad y yo digo que 2 quintos que es la base de mi logaritmo a la solución que es x eso me debería dar 8 sobre 125 y lo mismo que antes ahora trato como el 2 y el 5 ya son números primos y no los puedo descomponer pero si el 8 y el 125 el 8 si hacemos la descomposición es divisible por 2 me queda 4 2 2 2 1 o sea 8 es 2 al cubo y de la misma manera es 125 es divisible por 5 aquí me queda 25 25 dividido 5 5 5 5 1 o sea 125 es 5 al cubo entonces digo el 8 es 125 es 5 al cubo cubo puedo sacar factor común cubo me quedan dos quintos y ahora comparo esta parte con esta porque me quedo dos quintos a la equis dos quintos a la equis igual a dos quintos al cubo entonces como aquí ya tengo dos quintos y tengo dos quintos que era el tip que yo les decía traten de que tengan la misma base en los exponentes entonces igual o esto x va a ser igual a 3 que quiere decir x que era la solución de este logaritmo es 3 entonces todo esto vale 3 muy bien ahora vamos al tercer logaritmo borro y seguimos entonces vamos a resolver el logaritmo base 6 séptimos del número 216 dividido 343 que nos va a dar cierto x de resultado aplico la misma propiedad entonces yo digo 6 séptimos 6 séptimos al resultado me va a dar me tiene que dar este número 216 sobre 343 y ahora viene la descomposición del el número 216 216 nosotros lo podemos descomponer en que en el número 2 no se puede factorizar por 2 entonces aquí me queda 108 sigo simplificando por 2 dividiendo por 2 o factorizando por 2 es lo mismo me queda 54 54 sigo por 2 la mitad de 25 es 2 me sobra 1 me queda 7 muy bien y aquí yo tengo 27 que ya no es divisible por 2 es divisible por 3 si muy bien 27 dividido 3 me queda 99 dividido 3 me queda 3 3 1 qué quiere decir que el número 216 es igual a que a 2 1 2 3 al cubo por 3 al 1 2 3 al cubo o sea no pueden dejar así o pueden poner que es 2 por 3 todo al cubo o 6 al cubo cualquiera sirve cualquiera sirve cual voy a usar o sea yo aquí tengo un 6 entonces me conviene usar esto o la otra es que este 6 lo descompongan en 2 por 3 y me quedaría esto es lo mismo vamos a usar este para que sea más corto más fácil entonces el número 216 yo lo puedo escribir como 6 al cubo muy bien vayamos al 343 el 343 si ustedes hacen las cuentas se van a dar cuenta que es divisible por 7 y si hacemos el 343 dividido 7 les va a dar 49 49 dividido 7 les da 771 o sea 343 sabemos que es 7 al cubo 1 2 3 entonces 3 43 pongo que es 7 al cubo como ambos son al cubo puedo sacar factor común el cubo y me queda esto y ahora comparo esto con esto entonces me queda 6 séptimos todo al a la x me queda que es 6 séptimos todo al cubo como acá yo tengo 6 6 6 séptimos y acá yo tengo 6 séptimos puedo directamente comparar los exponentes entonces me queda que x es igual a 3 vieron que fácil siempre en estos ejercicios del logaritmo ustedes van a poder hacer todo esto porque la idea de los ejercicios del logaritmo es aplicar esa propiedad así que tengan en cuenta que si se va a poder hacer entonces el resultado del tercer logaritmo es 3 esto también casualmente nos dio 3 muy bien vamos a borrar ahora la pizarra y vamos a resolver ahora el ejercicio algebraicamente olvidándonos del logaritmo porque ya resolvimos toda la parte de logaritmos bueno y sigamos entonces que tenemos acá en el ejercicio 4 por todo este logaritmo entonces me va a quedar 4 por 2 más 2 por el resultado de este logaritmo que es 3 menos 5 por el resultado de ese último logaritmo que también es 3 entonces aquí se separa esto así y me queda 4 por 2 8 más 2 por 3 6 menos 5 por 3 15 y aquí yo tengo 8 más 6 es 14 14 menos 15 me quedan menos 1 bueno entonces ahí ya llegué por fin a la solución de todo ese ejercicio algebraico con 3 logaritmos cada uno con distintas bases bueno vieron que es simplemente aplicar la propiedad que dijimos ahí al principio este tipo de ejercicios es muy usado cuando se estudia logaritmos porque como les digo siempre es aplicar esa propiedad y bueno les aconsejo que miren los otros que estoy subiendo con estos ejercicios son ejercicios que me llegó a resueltos con mariana arroba gmail.com de una seguidora a nivel universitario así que son buenos que los vean los practiquen cualquier cosa me escriben en comentarios si no entendieron algo o si tienen otro de logaritmos por ahí dando vueltas que se está complicando resolver los espero en un próximo vídeo chao chao un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!